Aquí se trabaja aceleradamente. Todo debe estar listo en las próximas horas cuando se inaugurara la 17ª Feria Internacional del Libro. Aseguramos que todo estará instalado en esta Plaza de la Cultura. De modo que la familia dominicana pueda venir nuevamente y disfrutar de una feria espectacular. El director general del libro y la lectura asegura que las personas que visiten la feria podrán disfrutar de actividades para toda la familia. El ciclo de charlas, coloquios, paneles, encuentro con escritores internacionales. Es bueno decir que este año nos visita Ernesto Cardenal, el gran poeta de América. Viene precisamente a recibir el premio internacional Pedro Enrique Sureña en su segunda versión. Dice que los amantes de la lectura podrán adquirir sus libros a bajo costo. Nosotros tenemos una política en el ministerio de libros desde 5 pesos. Y esto podrá ser evidenciado en muchas de nuestras tiendas que vienen con grandes ofertas. Los libreros este año se han preparado para ofrecer un abanico de posibilidades para los visitantes. Es decir, tendremos una feria de ofertas este año. En esta ocasión la Feria Internacional del Libro tiene como país invitado a Panamá. Y vamos a tener una muestra tanto cultural como literaria que esperamos que sea representativa de todas nuestras expresiones culturales y literarias del país. La 17ª Feria Internacional del Libro estará abierta al público desde el 24 de este mes de abril hasta el 5 de mayo, de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que vengan y comprueben lo que estamos diciendo. Viviana Hinoa, Noticias 23.